Germán, ¿qué novedades me traes ahora? No demasiadas, salvo que a Salvador le toca vacunarse en estos días. ¿Vacunarse? Según el cronograma adjunto a los papeles de adopción, a Salvador le toca vacunarse en estos días. Bueno, encárgate entonces. ¿Yo? ¿Y qué quieres, que lo haga yo? Dame el favor, Germán. Tú eres el apoderado, Eusebio. Finalmente alguien tiene que hacerse cargo del niño. Mira, yo no tengo tiempo para estupideces. Y si tengo la tutela de ese niño es porque fue la condición que me puso Adán para quedarme en esta casa, nada más. Además ya me estoy cansando de este jueguito. Si por mí fuera me deshago de él en este momento, pero bueno, no puedo quedar mal ante el país. Buenos días. ¿Escuché mi nombre? ¿Qué? No sabía que querías deshacerte de mí. No estaba hablando de ti, Adán. Sino del mocoso ese del que tengo que hacerme cargo ahora obligado. ¡Ay! Qué abuelito tan desnaturalizado. ¿Y Luis Alberto? ¿Dónde está? Él debería encargarse. Ya que al parecer todo el tiempo quiere estar con el niño. Tuvo cosas más importantes que hacer, Eusebio. Cosas que yo le encargué. No va a regresar hasta muy tarde. Así que tendrás que encargarte tú. Agüe, querido. Encárgate de las vacunas. Yo no voy a mover un dedo por ese engendro. Finalmente tú estás viendo su caso, ¿no? Sí, Eusebio, pero yo te... Y yo te pago muy bien por eso, Germán. Está bien. Yo mismo me encargaré de que vacunen a ese niño. Señorita Gil, cuando mi cliente acceda a su pedido y le dé carta libre para ver al niño, yo mismo la llamaré. Mientras tanto no me presione con ese asunto porque realmente es muy incómodo. No me culpo. Maldita sede. Ya sabías que iba a venir, preciosa. No vas a volver. ¿Y ahora? ¿Dónde diablos estás? Claro. Seguro con el imbécil ese. Con el policía. Ahí estás, infeliz. ¿Y dónde está Mabel? ¿Dónde te has ido a meter, mi amor? ¿Dónde diablos te han metido? ¿Dónde está? ¡Hermán! ¡Hermán! ¿Qué haces con Salvador? Carlos. Dame a mi hijo. Hermán, dame a mi hijo. No puede ser. Encontraron tu cuerpo en un descampado. Bueno, no creas todo lo que hay en televisión. Respóndeme, ¿qué haces con mi hijo? ¿Tu hijo? Sí, es mi hijo. Salvador es hijo de Eus de Sousa. ¿Ah, sí? Bueno, eso es lo que te han hecho querer tus jefes. Yo estuve primero con Mabel. Él es mi hijo. Dámelo. Mabel está muerta. Mabel está viva. Así que cállate la boca. Claro. Es perfectamente el tipo de hombre con el que de repente ella quisiera estar. ¿Dónde está? ¿Está metida en tu casa? ¿Dónde diablos está Mabel? Carlos, Mabel está muerta. Mabel está viva. ¡Y está contigo! Dame a mi hijo. Dame a mi hijo. Ahora. Ven. ¿Vamos, Salvador? Ven, hijito. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Me quieren matar! Vamos a ver, basura. Yo sé que ese miserable está con Mabel. Estoy seguro. Y ahora que tiene a Salvador, se quiere quedar con ellos. Yo siempre supe que eras una basura, Germán. Pero ahora voy a acabar contigo. Tú no te vas a quedar con mi mujer y con mi hijo. Tú no te vas a quedar con mi familia. Eusebio, qué bueno que te encuentro. Eusebio, qué bueno que te encuentro. Tú eres muerto, ¿no? Claro. Ahora entiendo lo que quiso decir Adán cuando me dijo que yo podía culpar a Manrique por la desaparición de Salvador. ¿Entonces Adán sabe que Manrique está vivo? De alguna manera, sí. Manrique quiere a Salvador. Tiene un arma y quiso quitarmelo. Por suerte, esta vez pude escapar y proteger a tu nieto porque había un patrullero pasando por el lugar. Siempre pasas desapercibido cuando vienes a esta casa. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te fue en el pediatra? ¿Todo bien? Tenemos problemas más importantes que tratar Luis Alberto. Carlos Manrique quiso llevarse nuevamente a Salvador. ¿Manrique? ¿Ese infeliz no está muerto? No. Está vivo y es muy peligroso. ¿Tú sabías algo de esto, Adán? Claro que no. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cuándo lo viste? Estaba esperándome en la puerta de mi casa. Cuando bajé del auto, quiso quitarmelo. Miren, yo no sé muy bien qué es lo que está pasando acá, pero no pienso quedarme de brazos cruzados. Hoy ya comenzaría a pedir garantías por mi vida, porque ese tipo quiere hacer algo contra mí. cielo · ¿Cuándo lo viste? ¿Cuándo lo viste? ¿Cuándo lo viste? ¿Cuándo podemos hacerlo? ¿Cuándo lo viste? ¡Papá! Ahury ¡Papá! Non